¡Hey! Bienvenidos una vez más a Tienes de Panería con John Zúñiga. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta. Son arepitas horneadas, están súper deliciosas, así que no te pierdas esta receta. ¿Cómo hacer esta receta deliciosa? Sigue el paso a paso y los ingredientes. De esta manera podrás preparar una deliciosa arepitas como esta. Así que vamos a ver cómo las hacemos. Si aún no te has suscrito a mi canal, te digo, hazlo de una vez. De esta manera estarás actualizado con las recetas que subo semanalmente. También si deseas apoyarme con un like, puedes hacerlo. De esta manera también me apoyas para poder seguir subiendo contenido como este. Así que vamos a ver cómo preparamos esta deliciosa receta. Vamos a probarla, a ver qué tal, cómo está. Está súper deliciosa, así que vamos a ver cómo las preparamos. Así que no te pierdas este video y quédate hasta el final. Bueno, para esta receta vamos a necesitar harina. Vamos a hacer las arepitas horneadas. Para eso necesitamos harina de maíz. Aproximadamente 500 gramos, una libra. Harina de maíz. Vamos a necesitar, hacemos una especie de volcancito como siempre lo hacemos. Vamos a necesitar 250 gramos de queso, queso molido. Vamos a necesitar 250 gramos de almidón de yuca. 250 gramos de almidón de yuca. Vamos a necesitar también 125 gramos de azúcar. Azúcar corriente. Posteriormente empezaremos a revolver estos ingredientes. Así. Procuramos que todos los ingredientes se incorporen bien. Entonces esos son los ingredientes secos, ¿no? Se incorporen bien. Para posteriormente, vamos a darle un poquito de color, con color amarillo huevo o color artificial. Aunque el maíz que utilizamos tiene un poquito de color, si lo pueden notar, ¿cierto? Pero vamos a utilizar, vamos a utilizar un poquito de color para que estas arepitas queden más amarillitas. Vamos a agregar esta pequeña cantidad, ¿cierto? Para que queden más amarillitas. Una puma. La punta de una cuchara. Y también vamos a agregar dos tapaditas de estas, de esencia o sabor a mantequilla. Eso para darle un poquito más de sabor. Eso para darle un poquito más de sabor. Si ustedes desean, pueden agregarle 100 gramos de leche en polvo, un yogur o pueden utilizar suero de leche. Lo que ustedes deseen ahí. Para darle más sabor. En este caso, la vamos a hacer un poco más sencilla. ¿Cierto? Vamos a agregar 100 gramos de mansa de maíz, ¿no? 100 gramos de mansa de maíz y 100 gramos de mantequilla. 100 gramos de mantequilla. Esa sería nuestra receta. Fácil. Muy fácil de preparar. Vamos a raspar. Muy bien, para que no nos sobra nada. Si ustedes desean, pueden mojar con medio litro de leche. Si no, con un vasito con agua. Una tacita de estas de agua. Pero no le vamos a echar todo. Porque vamos a ir agregándole poco a poco. Porque vamos a necesitar eso. ¡Pum! Vamos a necesitar que nuestra masa quede blandita. Más no muy dura ni muy blandita. Entonces empezamos amasando la arepa de maíz. O la masa de maíz, perdón. Este es un maíz que venden en las tiendas ya precocido. Si ustedes desean, pueden también hacerlo. Pueden hacerlo. En otro video les enseñaré cómo hacer la masa precocida. Es un poquito más difícil. Por lo que hay que cocinar el maíz y toda esa vaina y el culer. Y a veces no tenemos con qué. Entonces para evitar mucho trabajo, yo la compro ya preparada. Que la venden en las tiendas. ¿Cierto? Y empezamos a mezclar nuestra, nuestra masita. Y ya va quedando la textura deseada. ¿No? Como dije antes, hay que hacerla no muy blandito. Y tampoco muy dura. De tal manera que se, de tal manera que se pueda. Que se pueda. Mezclar. Ahí me disculpan si hay ruido de fondo. Ya que como les he dicho en videos anteriores. Vivo afuera de una avenida. Mejor dicho, vivo en una avenida. Entonces por aquí transitan muchos vehículos. Y pues como mi canal es nuevo. No tengo los recursos suficientes para aislar los sonidos. Que vienen del exterior. Entonces el micrófono y el teléfono. O la cámara con la que grabo. Siempre capta esos sonidos. Entonces. Por el momento. Me van a disculpar esos pequeños ruidos. Hasta que pueda mudarme. A un lugar donde pueda. Grabar con más silencio. Y evitar esa clase de ruidos. Esa clase de sonidos. Que ustedes puedan tener. Un audio. Con una calidad muchísimo mejor. De la que en estos momentos. Quizás experimentemos. ¿No? Bueno. Aquí ya está nuestra masa. Como vimos. Solamente utilizamos media tacita de estas. Y aproximadamente. Utilizamos solamente media tacita. Y aproximadamente son. 120 mililitros de agua. Muy poquito. Tiene mantequilla y la masa. La masa para arepas es blandita. Entonces también tiene humedad. Entonces hace que. Nuestra arepa. Y nuestra masa. Quede blanda. ¿Ya? Entonces. Esta es la manera en cómo. Quedan nuestras. Nuestra masa. Como vimos. Es un proceso muy fácil. Con poquitos ingredientes. Y vamos a tener un delicioso resultado. Unas masitas. Unas arepitas horneadas. Muy deliciosas. Unas masitas horneadas deliciosas. Ya les voy a mostrar la manera en cómo las. Amasamos. Cómo las moldeamos. Y. Cómo las llevamos. A el proceso de horneado. Bueno. Aquí tenemos nuestro molde. O recipiente. Previamente. Carinado. Y listo para. Hacer. Entonces la forma en cómo las hacemos. Es de esta manera. Lanzamos así. Ellas se expanden un poquito en el horno. Aproximadamente 60 o 70 gramos. Si ustedes tienen una gramera. Pues la pueden pesar. En esta lata. Como es pequeña. Mi horno es pequeño. Vamos a hacer apenas 6 arepitas. 6 arepitas. Y esta es la forma en cómo hacemos las arepitas. Aproximadamente salen entre 30 y 34. De 30 a 35 arepitas de este tamaño. ¿No? De 30 o 35 arepitas de este tamaño. Como lo ven. Aquí quedó mucha más masa. Si no que mi horno es pequeño. Entonces. Solamente voy a hacer estas. Se podría colocar más pegadas. Pero no. Entonces nos queda este tanto más de masa que podemos utilizar. Entonces esa sería la cantidad de arepitas que salen. 34 o 35 arepitas. Que si deseamos las podemos comercializar. O podemos solamente degustarlas en nuestro hogar con nuestra familia. Listo. Llegó el momento de llevarlas para el horno. Entonces ahorita las vamos a llevar para el horno. Vamos a llevarlas al horno para que ustedes vean nuestras arepitas. Entonces ahorita las llevamos al horno y las vamos a ver. Vamos a hornearlas a 170 grados. Por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Entonces vamos a calentar el horno. Y procedemos a hornear nuestras arepitas horneadas. Hechas con harina de maíz. Aquí vemos nuestras arepitas ya listas. Ya horneadas. Ya están. Me estaban pasando de horno. Me estaban pasando de horno. Mira aquí están. Deliciosas. Listas para consumir. Estas fueron nuestras galletitas. Para la receta para esta semana. Espero les guste.